Te veo pasar, niña cada tarde y no te digo nada, porque tú vayas a robar mis palabras. Hoy me pasa igual, y en cada mirada mando una señal, dime tú cómo le hacemos. Hoy yo quiero que te enteres, que tú tienes una magia que me mata y entre todas las mujeres, ninguna se compara contigo. Hoy yo quiero que te enteres.